Proyecto como la verdad, estrella en la tierra, en el celestrán Paso a paso en el caminar, siempre tras estar en la voz Proyecto de calidad, que sigue el río de un ideal Mano a mano, la vi llegar, con alguien que gimió En ese paso y esa mano de Dios, y en ese ejemplo verás el amor El otro fue su razón, lo hizo Jesús y ella lo invitó Madre, me da tu voz, un modo de contemplar El brillo del amor, el Jesús que hay que anunciar Madre de tu buena misión ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto hay que aprender?